Y ya estamos en vuelta con muchísimo más de IK de nuevo trayendo una excelente formación deben conectarse ya por las redes sociales arroba IK de nuevo y arroba canal que hizo ahí para leer sus comentarios aquí en vivo, ¿verdad? Así es, ya por ahí están llegando algunos comentarios, ya nos vamos a revisar y por supuesto a leer para que ustedes sepan que tenemos una conexión especial. Ya Marisol Rodríguez está lista pues para presentar esa información que trae siempre Rafael Nieves quien nos enseña a soltar la inflación. Se vio por cierto bastantes mensajes agradeciendo a Rafael Nieves por esos tipsitos pues para mejorar y para manejar pues el dinero como debe ser. Vamos a ver que nos trae para hoy, principio de semana, buenos consejos, adelante Rafael. Tenemos un pequeño problemita técnico, este tipo de cosas ocurren cuando nos encontramos totalmente en vivo para todos ustedes, pero mientras solucionamos vamos a darle el pase a a María, a José Gregorio, para que nos digan por parte de las redes sociales que tenemos que seguir y nos digan que tienen preparado ustedes para la semana de... para esta semana que nos seguimos. Gracias Marisol. Gracias Marisol. Gracias Marisol.